Bienvenidos a Yans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Se acaba de actualizar el Dragon Ball Xenoverse 2 a la versión 1.2202 y vamos a explicaros en este vídeo todas las novedades, aparte de que va a haber una sorpresa al final del vídeo, por eso recomiendo que te quedes porque va a ser muy interesante. ¿Qué os parece si utilizamos este vídeo para comentaros la nueva actualización totalmente gratuita de Dragon Ball Xenoverse 2 y os enseño qué novedades trae esta nueva actualización, así que coged por la estantería vuestro Dragon Ball Xenoverse 2 porque volvemos de nuevo a un videojuego épico y legendario. Bien, Yans, para esta actualización, la versión 1.22.02, me voy a quitar de momento la cámara para enseñaros los paneles informativos y que los veáis todos al 100%. Se han añadido las medallas STP, esto ya lo comentamos hace tiempo en el canal, una nueva moneda del juego. Al igual que con las medallas PT, solo tienes que conectarte al servidor de Xenoverse para utilizarlas en la tienda de medallas, el modo foto, el modo personalizar compañero y otras ubicaciones del juego. Puedes usarlas del mismo modo que las medallas PT, para comprar los mismos objetos o las mismas ubicaciones con excepción, ojo cuidado, de la máquina cápsula del coliseo de héroes, el estilista y la emisora de Conton City. Además, periódicamente añadiremos objetos especiales que solo se podrán comprar con medallas SPT. Así que no te lo pierdas, ¿vale? Esa es la primera parte, ¿vale? Porque eso es importante. Las medallas, que os lo explicaré un poquito más adelante. Ahora la tienda de SPT ha actualizado. Es la nueva tienda del Xenoverse 2. La tienda de medallas PT ahora es nueva y mejorada tienda de medallas. Habla con la vendedora para acceder a la tienda de medallas TP o la tienda de medallas SPT. Esto lo vamos a comentar ahora mismo, ¿vale? Pero es que además hay otra actualización. Partidas de patrulla de élite del Festival de los Universos. Os voy a explicar eso también porque va a parecer bastante interesante. En el Festival de los Universos, las partidas de patrulla de élite tendrán lugar en ciertas semanas. Durante esas partidas, la patrulla élite, aquellos que han conseguido mayor puntos de gloria al final de la semana anterior, obtendrán puntos de gloria adicionales. Además, cualquiera que pertenezca al mismo equipo del universo de la patrulla de élite y sea emparejado con ellos de cualquier modo, también recibirá puntos de gloria adicionales. Esto es bastante interesante, ¿vale? Es bastante, bastante interesante. Bueno, como veis, tenemos actualizaciones que son bastante importantes. La primera es un cambio en las medallas. Las medallas las podéis ver ya en la tienda, ¿vale? De Dragon Ball Xenoverse 2. Nos podemos ir a ver producto, ¿vale? Y aquí ya tendremos las medallas SPT o STP, como se digan. Tenemos 3.500, 500. Estas medallas son especiales en el juego y vais a poder conseguir objetos especiales solo con estas medallas. Vamos, que se va a tener que pagar. A no ser que de momento, que no lo creo, podamos jugar y conseguir estas medallas, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la tienda de medallas se ha actualizado, que es esta de aquí. La tienda de medallas ahora mismo está actualizada. Podemos ver la tienda de medallas PT, la normal, ¿vale? A la cual vamos a acceder, ¿vale? Y seguimos teniendo lo mismo. Habilidad, ropa, que lo tenemos aquí. Siempre hay que mirar la ropa, que lo tengamos todo. Vale, perfecto. Accesorios, lo tenemos todo también. Super Alma, controlar que lo tengamos. Eh, aquí hay dos que no tengo, pues las compro. Bueno, las compro y ya está. Yo siempre compro bastantes. Y luego los regalos, ¿vale? Que tenemos un montón de regalos, ¿vale? Esta es la tienda de medallas normal. Pero ahora podemos acceder a la tienda de medallas SPT, ¿vale? Que es la que tenemos aquí, ¿vale? Creo que por motivos de... Ah, no. Pues bueno, por motivos... Yo pensaba que por motivos de seguridad estaba en, digásemos, en actualización. No tenemos medallas SPT. Tenemos varios trajes. La ropa de Zamas personalizada. El traje de momia. Tenemos varias cositas aquí, ¿vale? Que podríamos comprar. Ropa de Zamas personalizada. Eh... Necesitamos, LOL, 300 medallas para esto. Momia personalizado. Pues sí que necesitamos cosas para esto, ¿no? Tenemos nuevos trajes y nuevas cositas. Traje de momia personalizado. Como estáis viendo. Luego tenemos accesorios. A lo mejor hay alguno por aquí que se nos escapa. Pues no, lo tenemos todo. Super Almas, ¿vale? Regalos los tenemos todos. Mascotas de C. Bueno, tenemos el aura del Super Saiyan Rose, ¿vale? Que estaría bien. Y el aura del Super Saiyan Legendario. Estas las podríamos comprar con medallas SPT. ¿Vale? Comprar medallas SPT, como tenéis aquí, podemos adquirir un montón. Vamos a ver cuáles son las ofertas y cuáles son esas medallas que podemos obtener. Podemos obtener por 5 euros, 500 medallas. Por 9 euros, 1.100 medallas. Por 20, 2.300. Y así hasta 6.000, ¿vale? Con lo cual, bueno, tenemos aquí las updates que no están mal. Estas medallas se van a poder conseguir de alguna u otra forma. No tengo ni idea. Vamos a... Vale, aquí tenemos las TP, las tenis y las SPT. ¿Podemos conseguir estas medallas de alguna u otra forma? De momento no os lo puedo decir. A lo mejor en el Festival de los Universos podríamos conseguirlo. Festival de los Universos que está desactivado de momento, ¿vale? Como veis aquí. Y el vendedor de la tienda del torneo supongo que también, ¿no? Vale. Bueno, tenemos la tienda de medallas STP. A la cual podemos acceder aquí, ¿vale? Tenemos las auras en mascota, pero no tenemos nada más, ¿vale? Con lo cual, no podemos acceder a estas medallas STP. Festival de los Universos. No puedo registrarme todavía. Registro de equipos. Está desactivado, ¿vale? Esta es la actualización que tenemos en Dragon Ball Xenoverse 2. Esas medallas, pues, van a ser, gente, medallas que entiendo yo que se van a poder conseguir de momento, ¿eh? Vamos a echar un cable comprándolas únicamente. No creo que podamos conseguirlas en alguno de los diferentes eventos que hay en el juego. Vamos a mirar las misiones expertas. Porque si pudiésemos conseguirlo en misiones expertas... Hombre, pues sería espectacular, ¿no? Offline, por ejemplo. No. No podemos conseguir. No podemos conseguirlo en misiones expertas. A lo mejor en eventos especiales podemos conseguirlos. Entonces sí que habría que hacer muchos eventos para conseguir muchas medallas. De momento se pueden comprar, ¿vale? Más adelante iremos informando si esas medallas, pues bueno, pues pueden acceder a esas medallas la gente, yo que sé, y puede obtenerlas o lo que sea. De momento solo se pueden comprar. Es un poco una putada. Podrían poner algún tipo de evento donde se puedan conseguir, pero de momento estas medallas se compran en la tienda, ¿vale? Ya veremos si con eventos se pueden conseguir, si con alguna cosita podemos conseguir esas medallas. Tenemos una nueva actualización en Dragon Ball Xenoverse 2 y hay que comentarlo. Y hay que comentarlo todos juntos. Vamos al panel de noticias, que siempre hay que mirar el panel de noticias a ver qué nos dice el panel de noticias. Cada mes si podéis, pues echáis un poco de dólares y ahí pues vais consiguiendo estas medallas, ¿vale? Nada, no hay nada de medallas STP. Nosotros iremos comprando en el canal, iremos mirando de vez en cuando algunas monedas pues cada mes para comprar y para poder invertir y poder comprar algunos objetos y poder enseñarlo, ¿vale? Que sería espectacular. Pero de momento vamos a dejar el vídeo aquí. Nueva actualización de Dragon Ball Xenoverse 2. Y ahora os quiero comentar una cosa. Lo estamos petando en el canal secundario oficial. En el canal secundario oficial estamos consiguiendo que... Es que es brutal, porque estamos consiguiendo un montón de fans, ¿vale? Subimos noticias de videojuegos, pero subimos directos de videojuegos los fines de semana. Ahora estoy reformándome la casa y los fines de semana no estoy haciendo directo todos los días, pero por ejemplo lo hago el domingo, lo hago el viernes y el sábado. Los fines de semana jugamos a un montón de juegos. Vamos a empezar pronto el Dragon Ball Z Kakarot de PS5. Así que os necesito a todos ahí, os necesito a todos en el canal para apoyarlo, para disfrutar y para que estéis ayudándome como siempre hacéis. Porque es espectacular y es increíble teneros a todos en el canal. Así que os espero, lo tenéis en la descripción, canal secundario oficial. Vais a tener un vídeo del Xenoverse también. Y pronto empezaremos con el Kakarot. Me gustaría que todos los hayan. De aquí se os suscribís en el canal oficial. Vamos a ver si podemos llegar a esos 10.000. Somos 6.200 y estamos creciendo rápido. Y muchos de vosotros os estáis suscribiendo. Y estamos disfrutando de algo diferente del mundo de los videojuegos. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarme en esta aventura. Espero que les deis al botón de like. Y en redes sociales vais a tener también Twitch e información sobre las medallas SPT, sobre las actualizaciones del juego y demás. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en un nuevo vídeo, como siempre, aquí en el canal. Y recordad, los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Hasta la próxima. Chao. 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 ¡Suscríbete!